Yo viendo este video Obten 100 de vida temporalmente Aquí un ejemplo Vemos al papillon batallando Y de repente Le bajan la vida hasta 101 Cuando activamos la habilidad Miren que pasa Nos da más 100 de vida Para poder continuar batallando O escaparte Ahora imaginate rushear con 300 de vida Así que cuidadito conmigo 50% más de daño A paredes glue y escudos Vamos a probar primero Con la pared glue Ya vieron la diferencia chicos Y eso que está en nivel 1 Ahora vamos a ver Que pasa con el escudo del bicho Vaya que si quiere romper la bola del bicho Dejenme saber en los comentarios Que tal les pareció la nueva habilidad Del nuevo personaje